Su denuncia, nuevos detalles de cómo es esa torta que se van repartiendo, sobre todo entre el Partido Liberal, que se llama Fondo Nacional del Ahorro. Sí, miren Juan Pablo, ayer les contamos aquí en Sigue la W, pues cómo estaban convirtiendo al Fondo Nacional del Ahorro en el botín del Partido Liberal e incluso el presidente de esa entidad, Gilberto Rondón, pues reconoció aquí que lo que él estaba haciendo se trataba de una participación burocrática legal y no mermelada como se conocía anteriormente. Sin embargo, pues hemos seguido investigando o seguimos investigando sobre este tema y jalando la pita frente a lo que está pasando al interior del Fondo Nacional del Ahorro y son varias las cosas que hemos podido encontrar frente a los despidos y a los cargos que se están ocupando con estas cuotas políticas. Juan Pablo, porque es que en el Fondo Nacional del Ahorro despidieron, por ejemplo, a la gerente de contratos corporativos porque ella no se prestó para recibir estos perfiles que en muchos casos no cumplen con los requisitos y de ahí en adelante pues empezó esta salida de muchos gerentes, de muchas personas con cargos directivos a pesar de que ayer el señor Rondón pues nos dijo acá que lo que se estaba haciendo era llenar vacantes no se están llenando vacantes, se están ocupando cargos que ya estaban y además personas directivas, gerentes, vicepresidentes pues que tenían importantes gestiones o pues misiones que cumplir. La persona que reemplaza a la que estaba como gerente de contratos es Diana Peña. Vamos a ver ya mismo la foto de esta funcionaria que además es oriunda de la ciudad de Tunja como es también el señor Gilberto Rondón, es muy cercana a él y es ella la que ahora está manejando todas estas hojas de vida que contamos ayer llegan de los congresistas especialmente del Partido Liberal. O sea, ¿ella es la gerente del computador? Ella es la que maneja el computador, sí señor. Y aunque ayer el señor Rondón también nos negó aquí que se estén realizando despidos para liberar cupos y de esa forma pues vincular a las personas que vienen recomendadas por los liberales hemos podido conocer que sí sacaron a varios gerentes que estaban ahí por mérito porque es que resulta que en la anterior administración, Juan Pablo, ellos llegaron ahí con un concurso un headhunter que se contrató en el Fondo Nacional del Ahorro y llegó este señor Rondón y lo sacó como si nada para meter a sus figuras políticas, a sus cuotas políticas. Vamos a ver entonces en el documento número 2 cuáles son esos cargos que reemplazaron con cuotas políticas. Aquí está entonces el cuadrito en donde se evidencia los cargos que salieron para meter a los recomendados de los congresistas liberales. La dirección de transparencia, la vicepresidencia de riesgos del Fondo Nacional del Ahorro, la gerencia de contratación, gerencia de seguros, gerencia de talento humano, gerencia de crédito y también al gerente o a quien ocupaba pues el cargo de gerente de mercadeo y comunicaciones. Pero no había dicho ayer el director o presidente del Fondo Nacional del Ahorro que él tenía esas gerencias vacantes y que todavía estaba buscando gente porque no contaba los perfiles a las vicepresidencias. Porque son nueve, acuérdese que son nueve, él dice que solo ha podido pues ocupar dos y que tiene el resto pues vacantes. Pero las gerencias y las sacó a la mayoría, los gerentes, no son cargos, Juan Pablo, los que se están ocupando con las hojas de vida, los políticos vacantes son personas que estaban ahí y los sacaron para poder meter a los recomendados políticos y además con un agravante que a los que están llegando recomendados por los políticos les están asignando sueldos más altos. Incluso están además vinculando a muchas personas que tienen esas hojas de vida de los políticos por prestación de servicios y pues esto lo que hace es que se incremente la planta del fondo y por ende el gasto de nómina de la entidad porque pues son cargos que no se necesitan. Aquí es donde se habla incluso hasta de un presunto detrimento patrimonial. Nosotros hemos conocido, Juan Pablo, testimonios de las personas que salieron de esos cargos y que nos han contado qué fue lo que pasó, cómo es el modus operandi y lo que les hicieron cuando llegó el señor Gilberto Rondón. Junto con Diana Peña a meter a las cuotas políticas. Escuchemos lo que nos dijeron estas personas. Por supuesto son testimonios anónimos a quienes les distorsionamos la voz porque pues ellos también temen por su seguridad. A muchos gerentes del Fondo Nacional del Ahorro desde noviembre del año pasado vienen terminando el contrato de forma unilateral. De hecho son los gerentes que estábamos en planta sin dar ninguna explicación y posteriormente se ha evidenciado que las personas que han ido ocupando los cargos han sido los definidos por la presidencia de la entidad, todos con un claro rol político y en muchos de ellos se puede evidenciar que no tienen la experiencia ni las competencias para estar en la posición. Por ejemplo, han llegado cargos a mercadeo como para jefe de comunicaciones o para profesional 2, una persona que la experiencia era versión administradora de una panadería en un municipio cercano a Montería y así varios casos. No importa si la persona tiene la experiencia, no importa si la persona está dando resultados y tiene indicadores positivos, simple y llanamente le notifican a uno por correo electrónico que le terminan el contrato de forma unilateral y obviamente le dan la indemnización. Desde el año pasado, noviembre, un mes después de que el señor Gilberto llegó a la entidad, es que se han venido dando esos despidos y cada vez o cada semana despiden 5, 6, 7, 8. Imagínense, Juan Pablo, cada semana están despidiendo entre 6 y 8 personas y muy grave, no sé si usted escuchó lo que dice la señora o el testimonio, y es que, por ejemplo, para reemplazar el cargo de gerente de mercadeo, pusieron a una persona que solo tenía como experiencia administrar una panadería. Sí, o sea, y es gerente de mercadeo. Mercadeo, del Fondo Nacional del Ahorro, que además es una entidad que tiene un carácter financiero, ¿no? Sí, señor. Mire, Juan Pablo, sobre esos despidos vamos a hablar unos minutos con uno de los presidentes, o mejor, con el presidente de uno de los sindicatos del fondo y, si usted quiere, después de la una en nuestro segmento digital, le voy a mostrar cómo desglosamos cada político que tiene un puesto o varios puestos dentro del Fondo Nacional del Ahorro. O sea, ¿usted me va a presentar uno a uno cada uno de los políticos? Sí, no todos, porque es que son muchísimos, son todos los liberales, pero sí unos que tienen problemas, unos que además no se entiende por qué están ahí. Es que, Paola, hay algunos que incluso están completamente distanciados del gobierno. Así es. Sí, señor. Pero antes de eso, entonces, saludemos rápidamente a don José Casimiro Racine Díaz. Él es el presidente de Subdirectiva Sindical del Fondo Nacional del Ahorro. Don José, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y, bueno, usted nos puede confirmar lo que está pasando con estos despidos masivos en la entidad. Buenos días, Paola. Buenas tardes, ¿qué digo? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es la situación de los despidos, don José? No, como decía el compañero que despidieron anteriormente, es cierto que desde que llegó esta administración están ocurriendo despidos todas las semanas. Incluso esta administración no respeta los derechos sindicales ni el fuero sindical de los trabajadores. En mi organización despidieron a dos compañeras que hacían parte de la directiva con fuero sindical violando el debido proceso. Entonces, esta es una situación que viene presentándose en el fondo y que nunca anteriormente se había visto que el fondo fuera la Bolsa de Empleo del Congreso de la República. ...del ahorro en donde... De los rojos. ...el Fondo Nacional Liberal porque siguen pasando cosas, ¿no? Por ahora, don Gilberto Rondón, ahí sigue, ¿no? Está firme. Sí, pues acuérdese que él mismo nos dijo ayer en la entrevista que tuvo con nosotros en Sigue la W que él había hablado con el ministro Luis Fernando Velasco y que prácticamente le aseguraron su permanencia en la presidencia del fondo porque estaba también en Veremos debido al perfil que presentó la ficha de Julián Bedoya o más bien Julián Bedoya y digamos que él ayer ya quedó con más tranquilidad a pesar de todas estas denuncias que hemos revelado aquí en Sigue la W. Pero tengo entendido, Paola, que van a presentar denuncia contra él en distintas instancias e incluso que ya hay un órgano de control que le abre investigación, ¿no? Sí, señor. Ya le voy a contar en un momentico quién o qué órgano, qué entidad de control le está ya poniendo la lupa a este tema del fondo y lo que usted dice, muchas personas también desde que se publicó toda esta información han dicho que lo van a denunciar por cohecho porque él prácticamente confesó ese delito al aire y es que no podemos olvidar que aunque él se excuse diciendo que es una participación burocrática legal que por esas mismas actuaciones o irregularidades pues se han protagonizado escándalos en el país como el de la GYS política o de otros políticos que están o que fueron a la cárcel o terminaron en la cárcel por hacer eso, por entregar puestos a cambio de favores políticos. Juan Pablo, le estaba hablando de los despidos y de los perfiles que se están cambiando, las gerencias que se están ocupando con hojas de vida pues que no cumplen con todos los requisitos y estábamos escuchando en nuestro anterior segmento audios de unas personas que trabajaron allí que saben cómo está funcionando todo ahora que dicen que esto nunca antes se había visto en el Fondo Nacional de la Orden y que son testimonios pues que de verdad dejan ver la gravedad de lo que está ocurriendo allí. Vamos a escuchar el audio número 2 de otra de las personas que nos envió su testimonio. Lamentablemente esta es una entidad que debe estar al servicio de los colombianos es una entidad que tiene como misión procurar y propender porque las personas tengan casa propia sobre todo las que están en la base de la población pero para eso se necesita que las personas que están en los cargos desde la presidencia hasta abajo pues tengan la experiencia. Experiencia que obviamente no tienen muchas de las personas que están llegando, la entidad la dejó la anterior administración con un muy buen equipo directivo con unos excelentes logros que pues como se están dando las cosas difícilmente va a pasar y todas esas liquidaciones que le están pagando a las personas que están retirando esos cargos pues obviamente es un detrimento patrimonial en contra de la nación porque son recursos públicos que se están pagando sin tener la necesidad de hacerlo. Y finalmente Juan Pablo, otra persona que ocupó uno de los cargos directivos en esa entidad en el Fondo Nacional del Ahorro nos aseguró lo siguiente El audio número 3 Mira, lo primero que evidenciamos fue un afán un afán muy marcado por parte del equipo de asesores de Gilberto Rondón de pedir el organigrama de la organización eso digamos que nos sorprendió un poco porque antes de mirar los indicadores de gestión normales que pues puede pedir un gerente general de una organización de indicadores normales del negocio el afán muy marcado siempre fue déjenme ver el organigrama cómo están organizados cuáles son los puestos que hay aquí de primer nivel, de segundo nivel inclusive hasta de tercer nivel lo cual pues obviamente nos prendió un poco las alarmas y efectivamente Gilberto Rondón llegó más o menos el 20 20 y algo de septiembre 23 de septiembre si no estoy mal y a los dos meses mal contados empezó el remesón empezaron a sacar gente después de esos análisis de la planta particularmente que nos dimos cuenta es más nos enteramos que hubo un disgusto general con la anterior administración porque la administración anterior la de María Cristina Londoño alcanzó a formalizar después de varios intentos alcanzó a formalizar la planta con los 1.200 empleados que hoy en día están en planta pues bueno Juan Pablo eso es lo que opinan o pues lo que dicen estas personas que pues conocen de primera mano la situación estuvieron allí y pues fueron sacados cuando llegó el señor Gilberto Rondón y ahora reemplazados por las hojas de vida de los políticos liberales estábamos conversando con don José Casimiro Racine el presidente de uno de los sindicatos del fondo don José ¿qué más quiere agregar usted frente a la situación del fondo y frente a las actuaciones del señor Gilberto Rondón? Bueno como ya es de público conocimiento de de la ciudadanía colombiana a través de las denuncias que ustedes han hecho quiero agregar que se se están despidiendo personas incluso enfermas madres cabezas de familia que incluso el mismo presidente ayer lo dijo que había despedido a más de 200 personas ¿sí? entonces y se están violando los derechos de los de de personas que tienen fuero sindical que eso es lo que estamos denunciando supuestamente este es un gobierno de la gente y que uno espera un cambio y un trato diferente y más humano con los trabajadores y resulta que es lo contrario porque en el fondo nacional del ahorro ese cambio no se ha visto llegaron personas de los partidos tradicionales como es el partido liberal y una asesora de cabecera que se llama Sandra Murcia que ya había estado en el fondo nacional del ahorro y en la administración de Posada Peña que incluso este señor también intentó prácticamente privatizar al fondo nacional del ahorro y nuevamente llega Sandra Murcia que es la asesora de una de las asesoras de cabecera del presidente Rondón y que están avalando y asesorando para los despidos de esas personas porque vacantes no hay están despidiendo para nombrar a los recomendados políticos bueno pues don José sí y agrego que las personas que fueron despedidas por el sindical ya las denuncias están ante las autoridades competentes y las demandas de acción de reintegro que ya vienen en camino es que también hay usted en un punto muy importante y es que no les importa nada Juan Pablo sacan al que tengan que sacar para poder meter al político o pues a la cuota política porque personas con un fuero sindical personas con enfermedades personas que estaban trabajando muchos años o llevan trabajando muchos años allí y aún así pues fueron despedidas eso es por lo que está pasando frente al tema de los despidos en el fondo nacional del ahorro ahora rápidamente Juan Pablo es importante recordar quiénes son los congresistas que están entregando las hojas de vida y los cuestionamientos que tienen algunos empecemos con los representantes de la comisión séptima vamos a ver el documento número 3 para ver específicamente las hojas de vida y las personas que tiene contratada la señora María Eugenia Lopera yo sé que a usted le suena a Camila este nombre porque es la representante del partido liberal que hace parte de la comisión séptima y que pues votó la única que votó a favor la reforma la salud en ese primer debate cuando pues hubo tanta polémica porque prácticamente se le o le hizo el quite a lo que había hecho a lo que había ordenado el presidente el expresidente César Gaviria de pedirles que no votaran a favor y ella hace parte de la comisión de investigación y acusación de la cámara de representantes en donde están esas denuncias contra el presidente Gustavo Petro ella al igual que bueno ella volvamos a ver el cuadro presentó cuatro hojas de vida en el fondo nacional del ahorro y tiene tres personas contratadas ella fue entonces una de las más polémicas a la hora de votar la reforma de la salud así como Germán Rosso que es el siguiente cuadro que vamos a ver quien tiene seis hojas de vida o mejor presentó seis hojas de vida y tiene a dos personas contratadas él también es de la comisión séptima que votó a favor de la reforma a la salud y finalmente Hugo Archila que tiene seis hojas de vida o mejor presentó seis hojas de vida y tiene tres personas contratadas prácticamente pues les ha ido muy bien a estos tres congresistas que ya no hacen o no le hicieron caso al expresidente César Gaviria se fueron por el lado del gobierno y pues ganaron estos puestos en el fondo nacional del ahorro pero también hay unos que definitivamente no se entiende por qué han logrado los cargos que tienen ahora en el fondo nacional del ahorro como por ejemplo Juan Pablo Gallo vamos a ver la foto de Juan Pablo Gallo para recordar quién es él el exalcalde de Pereira incluso a quien sigue la W hemos denunciado en algunas oportunidades por varias cosas que él un segundo y además uno de los congresistas más cercanos a César Gaviria sí señor pero más cercanos a César Gaviria y por ende pero más cercanos a César Gaviria que uno diría cómo le va a llevar la contraria a su jefe máximo en el partido y por ende Juan Pablo pues opositor de Gustavo Petro y no le está llevando la contraria al partido porque él definitivamente ha dicho que no vota la reforma a la salud pero en cambio sí ha logrado tener puestos en el en el Fondo Nacional del Ahorro ayer les mostramos que incluso él es uno de los que más tiene hojas de vida ya presentó 13 hojas de vida en el Fondo Nacional del Ahorro pero recordemos quién es Juan Pablo Gallo con este documento número 7 hay abierta en este momento una investigación contra este congresista en la Corte Suprema de Justicia esto es una noticia que pues también sacamos aquí en la W por presunto enriquecimiento ilícito y quiero que ahora veamos en el documento número 8 entonces el trino que puso el senador Juan Pablo Gallo frente al tema de la reforma a la salud y dice yo sí espero que el partido liberal hoy vote de manera negativa la reforma a la salud en plenaria de Cámara de Representantes con la salud y el bienestar de los colombianos no se juega y no estamos para experimentos improvisados esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema de salud y destruye los avances que hemos logrado en los últimos 30 años aquí es donde uno se pregunta por qué este señor pues tiene esos puestos en el fondo nacional de la borde además se atreve a enviar hojas de vida cuando pues él es férreo opositor del presidente y en cambio pues si es gavirista aquí también era la pregunta que le hacíamos ayer a Gilberto Randón si él se le estaba pues si era un alto de rebeldía o si le estaba metiendo goles a el presidente Petro veamos ahora Juan Pablo los congresistas que según varias fuentes son fichas de Mario Castaño el protagonista del caso de las marionetas y también beneficiarios del fondo nacional liberal por supuesto es que todos los liberales mire en la foto número 9 vamos a ver el primero que es Octavio Cardona el exalcalde de Manizales quien además ayer también dijimos pues metió una hoja de vida del señor Dixon Ferney Tapasco hijo de Ferney Tapasco pues acusado y condenado por el asesinato del periodista se me fue el nombre del periodista Sierra Orlando Sierra Orlando Sierra sí señor y la congresista la siguiente foto número 10 Sandra Aristizábal quien también nos aseguran pues que ella estuvo siempre muy cercana a Mario Castaño y pues además opositores también del gobierno del presidente Gustavo Petro otro de los congresistas que pues tiene cuestionamientos y también le ha hecho muchísimo oposición a este gobierno es Miguel Ángel Pinto vamos a recordar en el documento número 11 pues una información que se conoció también hace muy poco en donde pues se asegura que él quien además podría haber sido el nuevo presidente del Senado fue salpicado por alias Otoniel por recibir ayudas del clan del Golfo en esa época Paola en su defensa el senador dijo que se trataba de un homónimo entonces no sé finalmente en qué término esa investigación pero él decía que era que una persona tenía el mismo nombre que él esa es muy importante esa aclaración Camila pero lo que sí es cierto es que este es uno de los senadores o congresistas que pues más oposición también le ha hecho al gobierno del presidente y finalmente Piedad Correal María Camila que también seguramente a usted le suena porque pues ella es también una congresista muy gavirista pero en algún momento se junto al presidente Gustavo Petro dijo que le iba a manifestar su respaldo e incluso en el documento número 14 veamos esta noticia en donde ella dice la bancada lo que reclama es que Petro nos tenga en cuenta pues ahí la tuvo en cuenta y le dio puestos en el Fondo Nacional de la Oro la leyó y nada más y nada menos que a su hijo al señor Santiago Montes Correal quien en este momento pues ocupa el cargo de gerente de transparencia del Fondo Nacional de la Oro Juan Pablo finalmente pero que bien que uno lo escuche de esa forma ¿no? y sobre todo que nos tenga en cuenta al hijo la tuvieron muy en cuenta felicitaciones congresista Correal enhorabuena celebramos bueno miren Juan Pablo finalmente hay que decir como ya lo estábamos mencionando anteriormente pues que algunas autoridades ya se pronuncian frente a este caso la Procuraduría que inicia una indagación previa a los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro a través de un comunicado de esta entidad de control ha confirmado que se van a revisar todos los procesos que han surtido tanto para tramitar los despidos como los que pues tienen que ver con agilizar las contrataciones de las personas que están ingresando es la Procuraduría la que ya se pronuncia y también hemos conocido que se ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra todos los senadores y los representantes a la Cámara del Partido Liberal que ayer les mencionamos aquí y que estarían cometiendo según esta denuncia los delitos de tráfico de influencia cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos ay Paola bueno estaremos entonces haciéndole seguimiento a esta historia que no se detiene una pausa y al regresar perdón una de la tarde 23 minutos Paola el señor Gilberto Rondón todavía es el presidente del Fondo Nacional de la Orna sí señor todavía o sea al gobierno esto le gusta pues o por lo menos le resulta ¿no? sí por lo menos por lo menos lo están avalando Juan Pablo porque no han hecho nada pausa cortica